Una palomita blanca que ayer tarde bajo al río Una palomita blanca que ayer tarde bajo al río Se gozó en medio del agua y allí cantaba el amor mío ¡Ay, qué será llevar el agua! ¡Ay, qué será llevar el río! Una palomita blanca que ayer tarde bajo al río Una palomita blanca que ayer tarde bajo al río Se gozó en medio del agua y allí cantaba el amor mío ¡Ay, qué será llevar el agua! ¡Ay, qué será llevar el río! ¡Ay, qué será llevar el agua! ¡Ay, qué será llevar el agua! Esa palonita blanca que hay en tarde bajo el río Esa palonita blanca que hay en tarde bajo el río Es el amor que yo te tengo en vida, cariño mío Hay que ser a llevar el agua, hay que ser a llevar el río Hay que ser a llevar el agua, hay que ser a llevar el río